La propuesta del diputado Fernando Amado establece debates en vivo y en horario central por cadena nacional de radio y televisión. Voy a recibir a Amado el lunes y voy a interiorizarme en el proyecto y después que lo conozca bien me voy a expresar. En principio me parece muy interesante, hay que ver los detalles, ¿verdad? Pero me parece bien, lo voy a recibir y lo voy a estudiar. ¿Estaría dispuesta a un debate? Sí, yo no tengo problema en debatir, pero me interesa pensarlo bien y ver bien con él los detalles, las condiciones para que sea justo, para que sea productivo para la democracia, que de eso se trata, ¿no? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con promover los debates, los debates generan mucha información para la ciudadanía sobre proyectos, programas, la propia personalidad y carácter de los candidatos. Nosotros estamos totalmente a favor, veremos si debe ser obligatorio por ley, el precandidato Martínez, la calle Pou y Mieres ya han dicho que están de acuerdo, si estamos todos de acuerdo, entonces pongámonos de acuerdo para fijar fecha y hacer un debate.